Se metió por debajo de la estaca esta, rompió el alambre de espinos y tiró a las tres colmenas que había ahí, en la parte de abajo. Y según los guardias creo que salió otra vez por aquí. Y después salió por la puerta, por una puerta que está ahí al fondo, porque ahí encontraron pelos de él también que recogieron. ¿Aquella que salió? Sí, en una puerta que está ahí. Ah, allí, allí. Ahí dicen que salió por ahí porque allí también llevaron pelos. Y después, un hasta que cae ahí en la puerta que... Y al final... Que la pagan es cuando tiene la alza puesta, que es cuando está ahí en el miel. Ahora hay menos que el salón. ¿Ellos que ahora tenéis tiempo de registrar? No, pero la señora Blas, ¿sabes? Pero usted sabe que lleva ahí dos días tirada, debajo de unas chapas que puse yo cuando no muriese. Pero no van a ser bien recibidas porque no vienen con alimento. Entonces van a darles. Y estoy teniendo el comemorado, claro. Ya que estoy aquí, voy a quitarlo. ¿Quieres que te saque...? ¿Eh? Sí. Pero quedaron los dos aquí. ¿Eh? Quedaron los dos aquí. Ya, vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba ahora. Voy a coger estos que quedan aquí. Está muy cabreada, sí. Mucho, mucho. Se me nota un... Es que aquí llevamos tres días sin acercarnos desde que entró, ¿comprendes? Y lloviendo todos los días, además. Cargó, porque eso venía con una red, ¿no? Es que ven con las alambres. Los alambres y no es una red. Se montan tres alambres para soldar la acera. Nada. Mira cómo los dejó. Bueno, ahí lo que ha hecho. Además, precisamente esto ha comido hasta la cría, porque mira. Y ahí se cargó. Hay cuadros que son de que tenían cría. O sea, que la vez anterior también había sido a usted, ¿a quién no viene usted? ¿También te va a hacer dos años? Fue noviembre del 94. Noviembre... No, no, octubre del 94. No, octubre del 94, sí, sí. No fue... Tengo yo en casa guardando más el recorte del peor, ¿eh? ¿Cómo estás? No controlado. No controlado. Parece ser, según decía el Ciro Oro hace un momento, creo que él donde fue, repite. Sí. Sí, pues, mira. Eh, Luis. Luis. El 94 no entró por la esquina aquella. Por aquella. El 94, tiro cuatro. Y tiro dos que teníamos ahí encima. Y las... Oye, Luis, esta amarilla no tira nada, ¿eh? Está parada. No tiene reina o algo pasa ahí. No acaba de... No acaba de tirar. Hay alguna que entra allí... Aparece bien pintada... Hay alguna que viene pintada de amarillo. Hay que retellar, como dijimos nosotros, hay que retellar para arriba. Y... Acompao. Y... ¿Sabes qué pasa? Que también puedes ver, no, no, lo ves perfecto, desde aquí, si quieres acercarte desde aquí las ves amarillas entrar perfectamente, porque... Las patas, que ven ahí pegadas. Hay veces que también la colmena está, como si dijésemos, necesitar que otras, porque están saliendo muchas abejas nuevas a orientarse, entonces están enfrente de la piquera, están orientándose a la abeja nueva. De todas formas, la segunda algo tiene, Luis, aquí hay pequeña amarilla, no trabaja. Y la siguiente también está parada. Pues con estas rayas del sol, tiene que dar el campo ahora mismo. Ya no estoy más arruinando, no hay достаточно que la cultura. Onos py resolvemosois que en la cabeza se hace bastante mucho más. Entonces se acuerdan porque estamos bien. Sí, aquí se ha pasado. Ahora bien. La vida está muy bien, si nos manejas esc傷 tuscadas, En este grupo vivían dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En este grupo habían que vivían. Sí. Hay alguna que entra impresionante. Hay alguna que parece que se metieron en un saco de arena. No, no creas. ¿Qué entran colgándose por arriba? No, no la pueden ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí ya... Esa montaña ahí enfrente, en el mes de febrero, viste una manta de brezo. Un brezo color lila. Todo. Y en septiembre también. Y en septiembre. Not vous, Willa. Quhy svie, Quillía . ¿Val? Quwy settings? Quay least. W食 fiest. En сем, ob Ambiente. pacífica suivals. Amén. 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 y y y y y y y ¿Cuál es el alojeo que me entró? ¿No me explico ninguno? Bueno, esos que están ahí, como ves, están al filaje, lo llamamos. Están saqueando lo que quedó del oso. Los restos se quedaron del. Y queda muy poco, porque llevar ahí ya tres días a la mañana... Se ha recudido hacia abajo. Así que esta operación se denomina pillaje en términos... ...apicundarios. ¿No crees que también se puede interpretar como una recuperación de lo...? Es quito todo el culmán. Una de las cosas que siempre atrajo a la gente es la perfección. ... 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